Ante la casa natal del padre fundador de la nación se presentó la estrategia comunicacional que acompañará en Granma y el país acciones conmemorativas por el Bicentenario del Natalicio de Carlos Manuel de Céspedes. La misma se extenderá hasta enero de 2020 y resalta aspectos diversos de la vida y obra del Patricio Bayamés. Entre las actividades que recordarán la efeméride se hallan presentaciones de textos relacionados con la figura de Céspedes y su impronta en la historia y la cultura cubana. Veladas, puestas en escena, recitales de trova, narrativa y poesía, cancelación de sello postal, programas radiales y televisivos, documentales y publicaciones impresas. Según trascendió aquí, importantes eventos como la Conferencia Internacional de los Pueblos y su Cultura, la Feria Internacional del Libro y la Fiesta de la Cubanía también dedicarán su celebración al más ilustre de los hijos de este suelo en que se fraguaran rasgos identitarios de cubanidad. En Gran Maya, Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.